Muy buenas tardes queridos estudiantes, una semana más de labores empezamos a compartir juntos aquí en tercero de bachillerato. Voy a compartir la pantalla en este momento para empezar con la explicación de la tarea de la semana anterior. Bien, la primera hoja, la primera indicación que voy a hacer, la voy a utilizar, la voy a cible mediante Word. Ok, aquí tenemos entonces lo que vamos a ver en esta semana, es un repaso de lo que estuvimos analizando el poema invernal. Ok, y las tareas tenían una serie de preguntas que podían ser contestadas visitando este link que ustedes ven aquí, ¿cierto? Una pregunta en concreto, la tercera fue un poquito difícil para muchos de ustedes. La pregunta era, ¿José María Egas fue parte del modernismo ecuatoriano? Sí, ok, esa pregunta estuvo súper fácil. ¿Y de qué del lugar del Ecuador fue originario? También fue otra pregunta súper fácil, fue de Manta. ¿Los poetas modernistas qué representaron para el Ecuador en ese momento de la historia? Ok, vamos a responder esta pregunta, no sin antes recordarles que el objetivo de nuestra clase para esta semana es que ustedes reconozcan el valor del movimiento modernista en Ecuador, el movimiento literario modernista, así como de la generación decapitada dentro de la historia de la identidad de ser ecuatorianos. Así ustedes pueden crear un ensayo, es lo que van a ser la tarea para esta semana, es un pequeño ensayo, o en su defecto pueden hacer una pequeña disertación, o sea, una explicación, pero detallada, que les voy a explicar cómo hacerla, sobre la importancia del pasillo como identidad ecuatoriana, ya que algunos países tienen muchos ritmos por los cuales se identifican, por ejemplo, en México las rancheras, que son sentimentales. En Argentina tenemos los tangos, también que son sentimentales, en nuestro país tenemos el pasillo como representación sentimental. Sí, hay otros ritmos ecuatorianos como la marimba, como el albaso, el san juanito, pero nuestro tema va a ser el pasillo, ya que los poetas modernistas, los poetas de la generación decapitales estuvieron ligados a todo esto que acabamos de decir. Muy bien. Entonces, primero vamos a visitar este link que está aquí. Ok. Voy a dejar de compartir esta pantalla para empezar a compartir el link en efecto. Perdón. Ok, estamos compartiendo entonces el internet. Déjenme ver si puedo ingresar aquí. Ah, ah, creo que ya pude. Entonces se carga la página aquí en Diario El Telégrafo, en su columna de pasillo y literatura. Vamos a descubrir la información que estábamos requeriendo. La pregunta era, en efecto, ¿qué aportaron los poetas modernistas al Ecuador? Ok. Aparentemente, la respuesta puede ser muy difícil de encontrar en todo este link que el profesor nos dio, ¿verdad? Llamado pasillo literatura del año 2013. Pero no es tan difícil si lo analizamos de la siguiente forma. Dice que, en este momento de aquí, creo que es el tercer párrafo, los poetas modernistas, en otras palabras, fueron como revolucionarios, porque revalorizaron el aporte sentimental para una época en la que la gente estaba tan concentrada en su afán de progresar. Lo veían todo bajo la óptica de una frase popular, una frase que realmente denota la calidad de, la poca calidad humana que una persona puede tener. Esta frase es, dime cuánto tienes y te diré quién eres. Claro, es una frase en sentido negativo, porque en realidad la positiva es, ¿cómo es la positiva? A ver, ¿cuál es la frase positiva que se parece mucho a esta que está convertida en negativa? Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Esa es la frase negativa. Pero, ¿cuál es la frase positiva? Eso se los dejo de tarea personal para ustedes. ¿Ok? Bien, en ese contexto de la historia, el modernismo, dice, no fue una fuga a la realidad de lo que pasaba en ese entonces en América, sino que fue una fuga de la actualidad local. Esa actualidad local en aquel entonces era anacrónica, o sea, anacrónico quiere decir viejo, arcaico, que ya era pasado de moda, que no era de mente abierta, etcétera, etcétera. Dice este mismo texto, los poetas de la generación decapitada son parte del primer modernismo en Ecuador. Y aquí tenemos que los poetas de la generación decapitada en realidad son modernistas al mismo tiempo. Y aquí tenemos los nombres de ellos. Más tarde, dentro de esta generación decapitada, dentro de los poetas modernistas, se destaca nuestro José María Egas. Está también el nombre de Alfonso Moreno, pero el manavita José María Egas se incorpora al movimiento modernista en Ecuador. Esto quiere decir que él no se suicidó, ni tampoco murió por amor, por así decirlo. ¿Ok? Dice que muchas de las composiciones poéticas de todos ellos, bueno, de algunos de ellos, se transformaron en pasillos muy clásicos, muy populares hasta el día de hoy. Luego de analizar esto de aquí, vamos inmediatamente a dejar de compartir pantalla aquí. ¿Ok? Para volver a compartir pantalla, y esta vez, con lo que les voy a explicar aquí en el documento de Word. Vamos a analizar entonces, por qué hablamos de los poetas modernistas, y a su vez, por qué hablamos de la generación decapitada, que puede ser que nos confundamos un poquito, pero en realidad no hay ninguna confusión cuando trabajamos juntos en todo esto. ¿Ok? Bien. Lo que les voy a mostrar en este momento, lo encontramos en la página 67, en la página 138 del libro del año pasado. Recuerden, esta información está en la página 67, y en la página 138, para que puedan analizarlo, ¿no? Está en la página 67 y 138. Ok. En la página 67 tenemos el modernismo dentro de Latinoamérica. Dice que es una corriente de renovación estética, de finales del siglo XIX, y que afecta a todos los países. Este movimiento modernista, también llamado en francés como Aux Nouveaux, o también llamado Modern Style, llamado también Julian Steele, o Liberty, fue muy famoso en aquella época. Pero, ¿de qué se trata el modernismo? Para entenderlo, nos dice que hubo una época de crisis en Europa. Esta crisis también afecta a la cultura. Ahora, por ejemplo, en este momento de la historia aquí, con el coronavirus, ¿cierto? ¿La parte económica afecta a la parte política, y también a la parte de las artes, de la cultura? Claro que sí, porque si no, la gente no tiene dinero, o si se nos baja el sueldo, por así decirlo, lo que vamos a darle como prioridad para nuestro hogar, va a ser los gastos relacionados a la comida. Y ya no vamos a ir ni al cine, no vamos a ir ni al teatro, no vamos a ir ni al estadio a ver a nuestro equipo de fútbol, porque lo vamos a pensar no una, ni dos, ni tres veces, lo vamos a hacer muchas veces antes de poder gastar nuestro dinero, porque tenemos que darle prioridad a ciertos gastos, ¿ok? Entonces, si hay una crisis, o hubo una crisis en Europa, también hubo una crisis en el arte. Dice que aquí nació el modernismo, porque el modernismo utiliza el símbolo, el símbolo, recordemos que estamos hablando del siglo XIX, ese siglo XIX, hay mucha libertad como hay ahora, que por ejemplo, uno es libre de poder expresar su opinión en Facebook, uno es libre de poder vestirse de la forma que uno desee, etcétera. En esa época había muchas restricciones, incluso las mujeres tenían que luchar, y lucharon mucho para conseguir el derecho a votar, en ese contexto, ellos tenían que cuidarse muchísimo de lo que iban a escribir, o lo que iban a crear, y lo tenían que decir como una forma muy simbólica para expresarse, para no causar controversia, para no ser metidos a la cárcel, por así decirlo, ¿ok? Los máximos exponentes dentro del modernismo que resignación Europa, según lo que estamos viendo aquí, fueron Paul Bergelén, Artur Huimbaud, Jacques Baudelaire, y Stéphane Malachme, son nombres franceses porque son parte de Europa. Ok, este modernismo, como todo en la vida es moda, tuvo que venir también acá al Ecuador, acá a nuestra Sudamérica, porque todas las modas se expanden. Claro, hoy en día las modas se expanden muy rápidamente, gracias al internet, gracias a los mensajes de WhatsApp, pero en aquel entonces, como no teníamos tecnología, entonces, pues se demoraba mucho en llegar, por ejemplo, una canción de moda en Europa, si se llegaban a aparecer acá en Ecuador, siquiera por lo menos calculando, unos seis meses o un año, hasta que se ponga de moda acá, porque no había mucha comunicación como ahora. Ok, una vez que ya llega aquí, primero llega a Sudamérica, ok, aquí tenemos, van a leer ustedes, qué es lo que sucede con Sudamérica. El precursor dice, el modernismo, prácticamente despunta con José Martí, como el precursor, perfecto. Rubén Darío, no fue el precursor, pero fue más bien el líder, y la figura más popular de este movimiento, ya que José Martí murió, murió, digamos que más o menos joven. Aquí en Sudamérica, aparte de Rubén Darío, que fue más popular, también tenemos a Gabriela Mistral, Amado Nervo, José Santos Chocanos, entre otros. Una vez que tenemos clara esta película, acerca del modernismo, que llegó de Francia, ok, que llegó luego a Sudamérica, que llegó de Francia a Sudamérica, donde estuvo José Martí, José Santos Chocano, estuvo también Gabriela Mistral, y estuvo Rubén Darío, ok, el modernismo llega a nuestro país, y esto está en la página que les dije. Y los máximos exponentes del modernismo fue, fueron los miembros de la generación decapitada, que son Medardón Gil Silva, Ernesto Don Neuvió Comaño, Nuestro Quiteño Arturo Humberto Fierro. Ok, ya sabemos por qué se les llamó, generación decapitada, y aquí volvemos a ver los nombres franceses, que mencionamos en la página anterior, ¿cierto? Porque ellos son, vamos a suponer herederos, de los poetas franceses que mencionamos, Baudelaire, Víctor Hugo, Rimbaud, Paul Verlaine, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, las características de sus poemas, innovación métrica, es decir, los versos son de distinta medida, hubo una innovación allí, enriquecimiento del lenguaje, claro, ellos utilizan neologismos, ¿qué son los neologismos? Pregunta para ustedes, ¿qué son los neologismos? Y dices que son de origen francés, perfecto, ¿la palabra WhatsAppiar es de origen español? No, la palabra WhatsApp proviene del inglés WhatsApp, que es un saludo popular, como decir, ¿qué fue o qué onda? ¿no? WhatsApp. Entonces, ese WhatsApp, lo utiliza una aplicación, para llamarse así, y hoy en día decimos WhatsAppiar, porque es un neologismo. Los poetas de la generación de capital, utilizan también la musicalidad, la poesía, ok, el exotismo, obvio, porque ellos trataban, a través de la simbología, del uso de los símbolos, tratar de encontrar una liberación, tratar de que el hombre se humanice, un poco más, y por eso ellos utilizan ambientes elegantes, exóticos y extraños. En los poemas de ellos vamos a observar cosas como la playa, el campo y cosas así, pero siempre con palabras que nos dan idea de que son cosas extrañas. Y ya vamos a analizar otra vez uno de los poemas. Ok, con esa explicación, yo creo que podemos, ya más o menos tener clara la película de cuál era la respuesta, a la pregunta que habíamos formulado para su tarea de repaso, que viene a ser la tarea número uno. ¿Qué representaron para el Ecuador en ese momento de la historia de los poetas modernistas? Deducción, ¿qué representaron? Cuéntenme. Por ahí va la cosa, ya que dijimos que ellos utilizaban, los primeros poetas modernistas utilizaban el simbolismo, ya que no podían tener acceso a mucha libertad de pensamiento, mucha libertad en sus obras, en sus creaciones. También en esa época tenían que usar el simbolismo para poder disfrazar un poquito de lo que querían decir. Ok. ¿Estamos comprendiendo todo esto? Ok, vamos a dejar de compartir esto, porque les voy a compartir un ejemplo de una actriz. Ok. Esta actriz nació en la época más o menos ambientada en la parte de lo que estamos hablando, del siglo XIX, del siglo XX, cosas así. Esta actriz muy distinta a lo que vemos hoy en día, muy, muy distinta a lo que vemos hoy en día, que todos los artistas hablan y dicen cosas incoherentes, y mientras más incoherentes y mientras más insultos utilicen, son más aplaudidos en la época de ella, en realidad tenían los artistas, actores, actrices y cantantes que cuidarse muchísimo de lo que decían, porque podían quedar en ridículo, podían ser objeto de burla, o podían ser demandados o podían incluso perder su fama, ya que la prensa podía prácticamente poner fuera de contexto lo que ellos decían y poder, y se malinterpretaba al punto de que la fama, la popularidad o el cariño que el público pudiera tener por ellos, pues decaía abruptamente. Entonces, esta señora a lo mejor tal vez no se escucha muy bien, si no se escucha les voy a pasar el vídeo, tratemos de hacer el esfuerzo de escuchar, si no se escucha pasaré el vídeo entonces por mensaje de WhatsApp, para que podamos escuchar lo que dice esta señora, vale la redundancia. El internet, como ustedes saben, está pésimo, en todos lados. Déjenme ver si esto tiene una parte de subtítulos, si tienen, en caso de que no puedan escuchar ustedes, por lo menos puedan leer lo que dice. Aquí tenemos opciones, subtítulos, no, no tiene español, en fin. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Exactamente dice, ¿para qué? Si la gente tiene hambre, ¿qué coma? Puede sonar muy despota de su parte, pero de una u otra forma es un lenguaje simbólico en el cual queremos decir, ella dice, si la gente tiene hambre, ¿qué coma? ¿Para qué? ¿Para qué voy a demandar si la gente, si la gente tiene hambre, ¿qué coma? En otras palabras, en lenguaje nuestro, podríamos decir, ¿y qué gano con eso? O, bueno, ¿y qué? No, no voy a demandar, no voy a demandar, no voy a perder mi tiempo. O en el lenguaje bastante explícito y muy pendenciero, por así decirlo, de la gente popular, la gente, los actores, actrices de hoy en día, lo van a decir con palabras oeses, con lenguaje vulgar, ¿cierto? Pero ella supo mantener su compostura. Ya es una actriz muerta, por supuesto, hace muchísimos años murió. Tenemos otra entrevista donde ella le preguntan acerca de la sexualidad de las personas. Déjenme buscar por aquí. Cintura para abajo. Espero que puedan comprender un poquito todo esto, ¿no? Estamos tratando de hacer lo más didáctico posible. Bueno, yo les voy a pasar el video de esto, no se preocupen. Mientras tanto, cerramos sesión porque nos estamos demorando mucho y la verdad es que queremos, queremos que ustedes comprendan rápidamente todos los conceptos, ¿ya? Ok. Vamos a dejar de compartir. Y listo.